Resolvemos este producto notable de la siguiente manera. El primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. 5 al cubo, 125. X a la sexta porque se multiplican los exponentes 2 por 3, 6. 5 al cuadrado, 25. 25 por 3, 75. 75 por 7, 525. X a la cuarta porque se multiplica 2 por 2, 4. Los exponentes se multiplican. Y al cubo se repite. 7 al cuadrado, 49. 3 por 5, 15. 15 por 49, 735. X al cuadrado se repite. Y a la sexta porque se multiplica 3 por 2, 6. 7 al cubo, 343. Y al cubo es Y a la 9 porque tengo que multiplicar 3 por 3, 9. Todos los signos son positivos porque era una suma de dos términos. Aquí es una resta de dos términos, por lo tanto los signos van intercalados. Más, menos, más, menos. El primero al cubo, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. 2 al cubo, 8. A elevado a la 9 porque se multiplica 3 por 3, 9. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Aquí tenemos A elevado a la 8. ¿De dónde sale este A elevado a la 8? Aquí tenemos 3 por 2, 6. Tenemos A elevado a la 6. Y aquí tenemos A elevado al cuadrado. Como tenemos la misma letra, la anotamos una sola vez. Aquí es 6 y aquí es 2. 6 más 2, 8. Y la n simplemente se repite. Siempre que tenemos la misma base, se suman los exponentes. El exponente 6 se suma con el exponente 2. Y tenemos A elevado a la 8. Hacemos lo mismo aquí. 3 al cuadrado, 9. 3 por 2, 6. 6 por 9, 54. A al cuadrado al cuadrado es A a la cuarta. Por A al cubo, se suman los exponentes. 4 más 3, 7. Y N simplemente se repite como N al cuadrado. Recordemos que aquí es A a la cuarta. Porque se multiplicaron los exponentes. 2 por 2, 4. Más 3, 7. A a la séptima. 3 al cubo, 27. A al cuadrado al cubo. Se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. Y N al cubo simplemente se repite. Y esa es la solución de este producto notable. Ahora es momento de practicar. Realice los siguientes ejercicios. Gracias. 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 Gracias.